Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a resolver? Yo soy la música que tienes que escuchar, que consumes y fabricas desde abajo y para atrás Yo, 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 yo soy el día que tú tienes que llenar, la barriga que te ajusta y que te hace sospechar ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a responder? ¡Acaso vas a resolver! ¡Acaso vas a resolver! Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar ¿Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a resolver?